¡Estás volando! No estoy volando, estoy cayendo con Steam ¿Qué es esto en la fiesta? ¡Perrito, no vengas aquí! No quiero baile de la humillación, por favor Hola, soy Zeta y aquí estoy en un nuevo video de Super Mario Maker Hace unos días llegamos al millón de Zeta-lines Y chicos, un millón de gracias por estar acá Por acompañarme, por todo el apoyo que me han dado Y el cariño máximo poder que he recibido Les voy a dejar mi reacción cuando llegué al millón Estaba conduciendo chicos, me pilló por sorpresa Chicos, voy manejando y no sé si se va a escuchar lo que estoy diciendo ¡Pero llegamos al millón constitucional! ¡Oh, señores! ¡Señores! ¡Un millón de gracias! ¡Un millón de gracias! Tengo ganas de hacer un video especial Pero me va a tomar un tiempo Porque quiero esperar el botón máximo del millón de Zeta-lines También quiero compartir con ustedes unas palabras que me dedicó mi hermano Tales Me emocioné mucho Pueden pausar el video para verlo mejor También lo subí a Instagram para que lo vean allá Chicos, un abrazo poderosísimo para todos Y la última cosa En el video anterior, un Zeta salvaje Sin gorro ni capucha Apareció Llegó la hora de jugar niveles de mis Zeta-lines Recuerden que yo los pido por Facebook Aquí estoy en un nivel del mexicano Jesús Nava Y miren esa miniatura Tiene 0.22% de victorias ¡Go, Zeta! ¡Go! Pequeño Mario ¡Cuidado! Nada por aquí Nada sale Nada me mata Perfecto Hay monedas rojas Allá voy Ok ¡Tuku, tuku, 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 tuku! ¡Zam! Ok ¡No, no, no! ¡Zeta! ¡Pare! ¡Cuidado! ¡Sí! Acá arriba hay algo escondido En las sombras ¿Nada? Bueno, era un ejemplo Tranquilo Zeta el tiempo ¡No importa aquí! ¡Pero Zeta! A ver ¡Corre! ¡Pero! ¡No te apures! ¡No te apures! ¡Pum! ¡Esto me recuerda a tu padre! ¡Perfecto! ¡Arriba! Ok Me mantengo por acá ¡Cuidado Zeta! ¡Cuidado! ¡Una moneda! ¡Go! ¡Go! ¡No! ¡Perfecto! ¡Parte nuevísima! ¡Debo! ¡¿Qué?! ¡Saltar ahí! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Parte nueva! ¿Qué debo hacer? ¿Empujar eso? ¿Y luego saltar encima? ¡Wing! ¡No! ¡Pero! ¡Perfecto! ¡Y acá! ¡Qué! ¡Moneda! ¡Va a caer! ¡Algo va a pasar abajo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Parte nuevísima! ¡Zeta! ¡Go! 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 ¡Ok! ¿Y para dónde luego? ¡Respira! ¡Tranquilo! ¡Go! ¡Go! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Go! ¡Zeta! ¡Go! ¡Vamos! ¡Pase! ¡Zapatito! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Checkpoint! ¡Bendito! ¡Checkpoint! ¡El famoso Maro! ¡Ha aparecido! ¡Maro! ¡Ok! ¡Go! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡La tortuga debe quedar en esa parte! ¡Ok! ¡Go! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No sé qué hacer acá! ¡Ok! ¡Todo mal! ¡Ah! ¡Pero qué pasó aquí! ¡Parte nuevísimo! ¡Parte nuevísimo! ¡No! ¡No! ¡Ok! ¡Uy! ¡No! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Lugré pasar! ¡Parte nuevísimo! ¡No te mueves! ¡Ok! ¡Ok! ¡Tranquilo! ¡Cuidado! Ay, me dice chico Ok, sé que soy Adiós Pero como paso por ahí Uy Ya, veamos No, no llego Adiós Ah, debo saltar ahí Y caer, no más Me estoy complicando, ¿vieron? En la pared y caigo, no me pincho Caigo, así se hace esta parte Es solo saltar al máximo Es solo eso Ok Era eso nomás Ya, mucho más simple de lo que pensé Yo creía que había que pasar en diagonal Justo por ahí Complicándose como siempre A ver acá, debo Uy, caer, saltar Ok, cuidado No Uy No No, de nuevo Ok No Vamos Por fin pasé Go, Z Calla acá No te mates Ok, Maro, adiós Y parte nueva Con un checkpoint, supongo Sí Wow Wow, chicos Qué nivel Nivelazo Ya Ya veo Vamos Era un poco antes Ok Cuidado, Z Cuidado Ok Cuidado aquí Vaya No, 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 no Ah, había que dejarla caer No Adiós Mundo Oh Tan rápido Que fui para abajo Uh Ulala 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 ¿Vieron que no avanzó nada? Agarré el truco Vamos Logré pasar Y ahora Corre Forrest No Uff Ok Cuidado, Z Cuidado Ok Algo malo Puede pasar Un pececito No, por favor Wow 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 Que se viene acá Esta parte Uff No 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 Yo pensaba que sí Y he ganado Si llegaba con todas las monedas Iba ahí arriba Bonito nivel Bonito Estrella poderosísima Para ti Un excelente nivel Muy bonito Bien hecho Y todo Se pasó Jesús Nava Vamos por esa bandera Ahí está Y ahora pasemos al siguiente Este nivel Es de un compatriota AJ Es un speedrun De 10 segundos Así que go A ver Un meter No Para arriba No Zeta por Dios Tranquilo Los dedos Aguanten Go Ahí está Tubito Perfecto Y que tenemos Y que tenemos por aquí Y que tenemos por aquí Eh No El tiempo El tiempo Adiós Mundo cruel Se me olvidó No te mates Ahora Tranquilo Zeta Tranquilo Vamos Tucu 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 Aquí debo dejarlo caer Como si nada Perfecto Tuvo 4 segundos 4 4 4 No le pegó El hijo de su madre Tranquilo No más Tranquilo Un segundo Estrella para ti Y go Ahora pasemos al siguiente Este nivel Es de pingüino De Guatemala Tiene 0.41% De victorias Es otro speedrun De 10 segundos Así que go Pequeño Zeta Go Ok chicos Pingüino Pingüinito ¿Qué? Iba corriendo con todo Debo pegarle Como en la mitad Pasadito Un poco así ¿O no? Uy Ahí está Hay que darse vuelta Lo hice sin querer queriendo Ahí está No te creo Que haya perdido así Bueno Ese salto igual Tiene lo suyo Ok Ah Pero ¿Qué pasó? ¿Qué? Uy No quiere El primer salto Es muy justo Y el segundo También Uy No quiere Quería saltar En el aire Salta No quiere Lo hice tres veces Seguidas El primer salto Pero este 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 De nuevo Cuatro veces Cuatro Cuatro Ok ¿Cómo lo hago? No sé Pero Cinco veces Creo que agarré El ritmo Típico Típico Hablo Y ya no Ya Ya se fue Pero Salta por favor Con el talón Ahí 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 está Ahí está Vi como cayó Vi como cayó ¿Vieron? Salte en el aire Ahí está Ahí está De nuevo Vamos Vamos Ok No Hijo de tu madrísima madre Pero 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 Ahí estaba Vieron Ok Vamos Que se puede Uy Ok Vamos Vamos Qué bonito Qué bonito Qué bonito Igualé El record Wow Estrella Poderosa Para este nivel Pero Técnicamente Lo superé En más de 10 segundos Cosas que pasan aquí Ahí está La bandera Este nivel Es del mexicano Rinku Tiene 0.28% De victorias Vamos Señores Llegó la hora A ver De cuántos segundos Será 50 Estaba viendo El tiempo Ya Ahora sí Ok No llego Hay que ir Con impulso Ahí está Krilin Ok Cuidado Aquí A ver Ok Ok Que hago Acá Casi Me mata Ah Triple salto Ok Estuvo 8 segundos Estoy perdido Pero hay que ver Hay que ver No Ok Logré pasar A la mala Pero pasé Ok ¿Cuánto me queda? 27 Aquí cuidado Debes hacer Ok Me llevo esto Por si acaso Bowser Te escucho por ahí Ay Ay Ok No importa No hay tiempo Para La flor 5 4 3 2 1 Ah Ok 10 10 Vamos 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 Tres Salto Tres Zapatito Pero 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 Mmm Cheto Por la 15 minutos Mais tarde Vamos, por fin Tu voy Esto sigue, señores No, cita No, la vi una puerta Vi una puerta Si Vamos En serio Me quedé atorado ahí Veinte minutos después Vamos Fin entre Chicos Mi dedo Me duele Estrella más que poder Pero sí, sí, más Soy un nuevo record Likes poderosos por eso Muy buen nivel Rinku Y la bandera Y ahora pasemos al siguiente Aquí estoy en un nivel de Roblex Tiene 0.50% de victorias Go Veamos qué nos encontramos aquí A ver Ya Esto me recuerda A un nivel de entrenamiento Que hice A ver Uy Uy Cetita Ahí está Eh 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 Ya veo Y luego Para dónde es Veamos Y What Ah Me molesta Esa cosa de arriba Ahí está Uy Pero por qué me caigo Perfecto Ok No te caigas Quédate quieto Vamos Parte nuevísima ¿Qué habrá abajo? Jerónimo máximo Ya Esto es un mider Se debe calibrar este Mario Ya Dedito No me traiciones Que allá voy yo 3 2 1 Allá voy Solo hazlo Pequeño Ok What Había que esperar un poquito Vamos Entonces Espero pacientemente Ahora No Por favor Calcula bien Pequeño bigotón Calcula bien Ahí está Ok No hay bloques Por favor no Por favor no No seas de esos Ok Nada sale de ahí Parece que no Go Ah Vaya vaya Un krillin arriba Tú quieres que haga Esto Y luego lo deje caer Pero puedo Pero 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 yo puedo hacer esto Puedo hacer esto Ir ahí Y subir Si Lo que hacía falta ahí Era una barrera Que no te permitiera pasar Y uno con la barrera Igual puede sacar el pou Ya Ah Vaya vaya Y después le pego Ok Otro error Tuvo Y veamos Que viene Eh Vaya vaya Ya paso Y luego Gano Por si acaso Pero por qué lo tiro para arriba Que pasa conmigo No No Puedo creer Puedo creer Que de volar Uno tenga el poder Cinco minutos después Estás volando No estoy volando Estoy cayendo Con steel Un Apenas Parte nueva Y salto El trampolín Ok No lo falles Zetita Ok Salto en la P Ahora Uy Ya Ya voy Zeta por favor Ok Uy No Que hice Señores Y acá Como lo hago Voy nomás Y espero lo mejor Un infinito Y más allá Más tarde Esa misma noche Salto el trampolín No te creo que hayas perdido Así Go Zeta Go Ok Ok Vamos Vamos Y esto Es He ganado Como que cada vez Me duele más El dedo Buenas técnicas aquí Así que Estrellas para ti Ok Roblex Go Aquí estoy en un nivel De Frederic O de Carlita El castillo final Así que vamos Junior Prepárate Ok Tengo eso Que se va No se va A ver Casco Allá voy yo Ok 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 Ya Tranquilo Zeta Tranquilo Y Tengo que pasar así No Bowser ¿Qué estás haciendo Insecto? Ulala Avanzamos Tu 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 Oh Dios Ok 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 No Pero que pasé Que No Pero por qué Vamos así no más Chicos Ok 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 estamos estamos uy pasé ya perfecto puerta no hay puertas wii ya tu voy estrella donde esta mi estrella logré pasar así chicos no no vamos 11 segundos hay que tener mucho cuidado con esos errores aquí estoy en un nivel de ignacio la huida de capi falcon vamos capi a ver capi no yas okey hay harto tiempo ok no puedo entrar ulala capi esta vivo capi esta vivo ya no estoy tan vivo ok me sirve perfecto chicos aquí puedo hacer esto y esto no se preocupen hay otro capi allá abajo no tengo miedo ahora lo perdí mueve tu ok 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 perrito Perrito, 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 perrito ¿Qué hago acá? No, no, ¿qué estoy haciendo? Tranquilo tú Ok Estrellita para ti Aquí estoy en un nivel de Héctor Tiene 0.38% de victorias Así que me vas a trolear, ¿eh? Vamos, chicos Si quieren hacerme niveles trolls, háganlo Pero que sean creativos y originales Yo feliz Ok, hay una llave arriba ¿Y qué más? Primer bloque escondido Yo lo estaba buscando Entonces por aquí Uy, no, ¿por qué? Esto no me gusta nada ¡Nada de nada! Puertas que te llevan a muertes, no O tubos O bloques por todas partes O enemigos random, no No queda otra, tendré que ver esta puerta En tres, dos, uno Go ¿Muerte? ¿Esta? ¿Pero es que cómo que...? Ahí estaba Vaya, vaya Ok, me asusté por un momento Pero... ¿Qué es esto? La fiesta Perrito, no vengas aquí No quiero baile de la humillación Por favor Allá voy Yo haré Pero es que va a dar poquito Puedo ir con el resorte Y puedo hacer cosas raras Muy raras Ok Ok Ya Y trampolín arriba Y adiós Me burlé Del troll No, Junior No, Junior Wow chicos, estuve más de 4 horas grabando aquí Me duele este pulgar Espero que les haya gustado mucho Y chicos, likes poderosísimos por el millón Desetallines Ahora sí que voy a editar harto Normalmente Mario Maker me toma entre 5 y 8 horas Pero bueno, me encanta editar Es algo que me apasiona Así que nos vemos en algún otro video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!